Gracias por permitirme nuevamente esta entrada a sus hogares. Para mí es algo que honro muchísimo. Hoy les tengo un ejercicio más importante que correr, más importante que hacer pesas, y que afecta cada parte de tu esencia y de tu día, de tu vida. Hoy les tengo un ejercicio de respiración. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que respiraste profundamente y conscientemente? Generalmente, la respiración es un ejercicio que nuestro cuerpo hace de forma automática. No pensamos en respirar. No nos hace falta acordarnos que tenemos que respirar. Sin embargo, este ejercicio al cual no le ponemos mucha atención afecta nuestro ánimo, nuestro nivel de concentración, nuestra tensión, nuestra ansiedad, y más allá de esos efectos, no tener suficiente oxígeno en nuestro sistema también afecta nuestra nutrición, nuestra eliminación y nuestro bienestar. Por eso, hoy les quiero compartir este ejercicio simple pero sumamente efectivo para mejorar el ánimo, bajar el estrés, para mejorar la purificación de tu sangre, entre muchos otros beneficios. El ejercicio es la respiración alternada que despierta la mente y relaja el cuerpo. Colocas tu mano de esta forma. Vas a cubrir una fosa nasal derecha, inhalando profundamente. Luego, cambias la fosa nasal que has cubierto y exhalas también despacio, alternando la respiración. Este ejercicio lo puedes repetir de cuatro a ocho veces de forma consciente y notarás inmediatamente que te sientes mejor y más relajada. Saben que aquí estoy para apoyarlas en su crecimiento personal y profesional, así es que si hay algún tema de interés que quieren que les cubra en estos segmentos, déjenme saber cuál es a través de Instagram o de Facebook. Les mando un fuertísimo abrazo. Y tú que me estás viendo, recuerda siempre, La felicidad es una decisión.